Valladolid ofrece multitud de posibles escenarios para rodar historias en las que el deporte sea el protagonista. Infinidad de disciplinas deportivas pueden practicarse en todas las instalaciones que tanto en la capital como en la provincia podemos encontrar. Las características dependen de lo que la producción necesite ya que la ciudad cuenta con modernas y amplias instalaciones y también existen las que son pequeñas y tradicionales. Encontramos gran variedad de espacios, piscinas, campos de fútbol, pistas de atletismo, polideportivos, canchas de baloncesto, pistas de pádel, campos de rugby y una larga lista de espacios deportivos. Vivir y sentir el deporte es posible en Valladolid. ¡Gracias!